Vale, a ver, ya estamos de vuelta, debería escucharse. Hacedme saber, por favor, los que estáis en el stream, si se escucha, si no. No sé por qué le está volviendo a pasar eso, pensaba que ya lo habíamos solucionado, pero parece que... ...todo va a ser un problema recurrente. Por favor, hacedme saber si se escucha, en cuanto os llegue la señal. Oh yeah, Ultra Balls. Ah, ya compramos Ultra Balls. Bueno, vamos a comprar otras 10, por si acaso. Y vamos a comprar hiperpociones. Vamos a comprar 10. Y revivir, revivir me queda todavía un montonazo. A ver si tenemos cosas para vender, creo que no. No. Bueno, sí, tenemos una más chipepita aquí. Y otra pepita por aquí. Ya va, si se escucha bien ahora. Vale, estupendo. No sé por qué le pasa eso, ya os digo, pensaba que lo tenía solucionado. Tendré que revisarlo mañana o lo que sea. Ah, por cierto, importante. Ahora mismo estamos haciendo stream a diario, pero va a haber una etapa de este fin de semana, seguramente empezando mañana hasta el lunes, que no voy a poder extremear. Seguiréis recibiendo dos vídeos al día de Pokémon de los anteriores stream, pero no voy a poder extremear. Eso sí, el lunes tengo pensado empezar fuerte con el stream y pasarme a Twitch y hacer redes sociales, etc, etc. O sea, a partir del lunes vamos a empezar en serio con lo del tema Twitch y el tema streaming y vamos a tener un Twitter seguramente. Te extrañaremos ya vosotros también, Oraka, pero es que tengo que trabajar. Os aseguro que no es por gusto. Y el trabajo va a ser en plan de 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, no voy a tener mucha opción a ponerme a extremear. A ver, he visto un Pokémon de agua aquí. A ver si sale. No puedo pescar desde aquí. Desde aquí sí. A ver qué hay en esta zona de agua. ¡Oh, está el... este, el del Sol y Luna, Pimikyu! Este Pokémon ahí donde lo ves parece una tontería, pero es ultra duro. Es muy difícil de matar. Ahora vamos a intentar capturarlo. Tumba rocas. ¿Cómo se llama tu canal de Twitch? Eh, exactamente igual que este, Detson. ¿What? ¿Tiene dividido olor? Venga ya. Menuda troleada. Ha usado bilis. Ha usado bilis. ¿Es un veneno? No envenena. Así que ya sabéis, a partir de la semana que viene, ir pasando por Twitch. Haré un vídeo igualmente para informar y haré un vídeo también para informar de las redes sociales. Para que os vayáis suscribiendo a todo ese sitio, así que informaré por redes sociales también cuando esté el stream, cuando vaya a empezar y tal. Y quiero pasarme a Twitch, sobre todo porque es mucha mejor plataforma de estremeo que YouTube. YouTube está un poco en los huesos. Y mi verdad es que a YouTube ya puedo monetizarlo, el stream y tal, pero aún así sé que aunque me tire un tiempo sin poder monetizar Twitch, antes o después va a ser para mejor el cambio. Los datos de Pimikyu se han registrado en la Pokédex. La formidable mucosidad que envuelve su piel lo mantiene hidratado y le permite permanecer en tierra firme varios días sin secarse. Vale, adentro Pimikyu. Vamos a curar a los Pokémon. Estando aquí al lado del centro Pokémon, no quiero gastar objetos. Es Piu... Piuquimuku. Vale, siempre se me ha dado mal pronunciarlo, la verdad. Estaba con la de ese y también lo leía mal. Intentaba leerlo bien y no me salía, así que para mí es Piu... 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 Miu... O Piku... Miu... Piku... Miu... O como sea... Ya me estáis liando! Me va a explotar el cerebro. Detch, probamos a acampar Cuando estemos lejos y lo necesitemos, sí, claro Claro, de hecho Compré ingredientes por batios Así que podemos hacer nuevos curries y tal Así que sí Cuando estemos así lejos y lo necesitemos Y tengamos un par de Pokémon que estén un poco tocados Y no estemos al lado del centro Pokémon, obviamente Pues podemos acampar Vamos a ver, ¿qué tendrá esta chica? Vamos a sacar a A Tostricity, el primero Hola Hay que combatir si te cruzas con otro entrenador Es una regla muy simple Venga, pues let's go Estoy preparado Venga, Marisa Barrasquuda Oh, es la evolución Es la evolución de la barracuda Ha usado triturar No le hace nada A Tostricity Ni se despeina Por eso Tostricity Pensaba que la barracuda iba a evolucionar a algo mucho más chulo, la verdad Es un poco decepcionante Es casi el mismo diseño Ay Lanturn Ostras, el Lanturn es eléctrico Lanturn es eléctrico Pero no sé si el eléctrico resiste el eléctrico A ver, vamos a dejar a Tostricity por probar Y así ya lo descubrimos Hola, Deats, ¿qué me perdí? Pues en verdad te has perdido el gimnasio de tipo hielo Oh, lleva absorbe electricidad Qué cabrito Cambia ácido, es malísimo Ya, lo sé I know Tenemos que cambiarlo Pero es que no llevo nada para ponerle tampoco O sea, tiene que aprenderlo por nivel Estuvimos mirando el otro día y no llevo nada para ponerle A ver Ayer de noche me vi a un streamer que se pasó el juego Y está genial, la verdad Uno de los mejores Pokémon Uno de los mejores juegos de Pokémon para mí Sí, la verdad está bastante bien Después de todo el drama que ha habido con el juego Y de que no iba a tener todos los Pokémon Y cosas así Y que los gráficos no eran tan buenos A ver, escúchame, tío Te están dando un juego de Pokémon nuevo Y en lugar de estar contento estás mal Pues Eso no es un buen racionamiento para mí Gana el que sea más fuerte Toda regla igual de simple De hecho es que yo, la mayoría de gente que conozco Yo porque me voy a meter en el competitivo y todo eso Y seguramente pues me pueda fastidiar algo más El que no estén todos los Pokémon, ¿no? Porque hay muchos de mis favoritos que no están Pero Yo La El 90% de la gente Que sé que Que juega Pokémon Captura como 20 de ellos Se pasa a la historia Y ya está Y se lo deja Así que no entiendo por qué tanta queja Porque no estén todos los Pokémon ¿De verdad ibas a capturar a los 900 y pico Pokémon que hay? Escúchame No lo creo No creo que los fueras a capturar Yo me voy a Tengo pensado Meterme en el competitivo Y no voy a capturar O sea Y no tenía pensado capturar 900 y pico Sí, a algunos de mis favoritos Pero no a todos Obviamente A ver ¿Qué decís por aquí? Los Dinamax son mucho mejores de lo que me esperaba Sí, la verdad Yo pensaba que iba a ser algo Meh Pero no está bien Y eso que vuelves a ponerte a Tostricity No me lo he quitado Es en plan No he tenido tiempo de subir de nivel a ningún otro Para Para Que ocupe su hueco Y simplemente no me lo he quitado Puedes cambiarle por uno de veneno Cheto O otro de eléctrico Que sea más fuerte Compré pociones Deaths Y muchos Llevo pociones Llevo ultra pociones por un tú Y super pociones Y revivires Bailar con mis Pokémon Me pone a mil por hora Uh Paula, tía Acabas de conocerme Relájate un poco ¿No? ¿Qué? Darumaka ¿O es solo tipo hielo? Vamos a hacerle un chispazo Mismamente Ostras Destrucción masiva Chispazo está muy bien Chispazo es un ataque Muy bueno Ay Que se despeina la cresta Velosom Vamos a cambiar Aunque en verdad es tipo veneno Pero vamos a sacar a Corviknight Corviknight lo va a matar Fácil Pero pociones pocas Tengo ultra pociones Super pociones Me quedan pocas Pero las ultra pociones Todavía no las he empezado Toxi aprende amplificador Como ataque eléctrico Y está muy bien En serio Sí Ahora si quieres te enseño Las ultra pociones Pero llevaré como unas 20 O si no más Me quedan unas 6 O 5 Supers Pero me quedan Todas las ultra Verás a tus Pokémon Y a ti luchar Es como ver un espectáculo De baile Esta quiere rollo Puedes enseñarle Carga tóxica Que es mejor que ácido ¿Tenemos carga tóxico? Puede ser que sí Puede que tengamos carga tóxica Mira no ves A ver dónde están las ultra Aquí Hiper pociones Tenemos 17 Es en plan Es 17 veces Que curas al Pokémon entero No está mal A ver Carga tóxica Carga tóxica Oh es verdad Tenemos carga tóxica Pues sí Le vamos a enseñar Carga tóxica Vamos a quitarle Esa Basura de ácido Y le ponemos carga tóxica A ver Tenemos un montonazo De De movimientos La verdad Lo suyo sería Bomba lodo O algo así Pero bueno Carga tóxica Está bien Son chetas esas pociones Pues ya ves Ostras What the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué le hacéis A ese pobre Deredno? Vamos a poner Si va a salir El tipo siniestro En verdad es que No tengo nada Para matar al siniestro De lo que me estoy dando cuenta Vamos a dejar simplemente A Tostricity Y que pruebe su nuevo Nos vamos a dejar Que nadie Llegue a Pueblo Crampón La ruta nueva está cortada El deber del Team Gel Es apoyar a saco Este dredno No vamos a permitir Que ningún impresentable Le moleste Intentando cruzar Estas aguas No Me parece genial Pero ya os he dicho Que lo que quiero Es hacer que la bici Rotom Pueda ir sobre el agua Uh Eso me interesa a mi Chicos Esperante No podrías haber llegado El mejor momento ¿Qué tal si me ayudas Y te deshaces De estos cazurros Otra vez? Te recuerdo Que te regalé Una bici Super chula A ver Ya con el tema De regalarme una bici Ya entonces Tienes favor Para siempre Aquí nadie molesta Dred No está claro Mira que esto Es lo que vamos a hacer Tú retiras De los gimnasios Y Dred no se queda Tranquilito Y con nosotros Nos ahorramos De tener que darte Una paliza Es un win-win Para todos ¿Nos vas a obligar A convencerte Por las malas? Sí Estás hablando Con el hijo de la muerte Chaval Busco almas Y sangre En ese caso No nos dejas alternativa Vamos a tener que quitarte Por las Vamos a tener que quitarte Las ganas A base de mamporros Por el bien de Dred A ver quién es El que se lleva A los mamporros Acampamos Cuando terminemos Esto Sí A ver Seguramente Me peguen Así que Podemos acampar Después de esto A ver Carga Esto era de 65 chispazos De 80 Así que igualmente Vamos a pegarle Un chispazo ¡Bam! Adiós, Layun ¡Oh, criticazo! Destruido, Layun Almas para el hijo de la muerte Cráneos para el trono de Cráneos Va a sacar a Pangoro Tipo lucha Siniestra Así que vamos a sacarle a Corbin Ahí Aguanta este Picotazo en la barriga Pangoro ¡Bam! Y se acabó Bueno, todavía queda el otro Estoy hasta la coronilla No veo el momento De volver a Pueblo Crampón Almas y sangre Exactamente Maldición No podemos permitir Que se monte en Dred No No quiero Montarme en Dred No Espera, se me ha ocurrido La idea del siglo Vámonos sobre Dred No antes que él Es un genio Vámonos Dred No jajaja Ahí te quedas aspirante Dred Dred No sé si Dred No va a querer Que os montéis encima Ale, adiós Se pira Has vuelto a salvarme el pellejo ¿Qué te cuentas? ¿Te diviertes con la bici? Sería estupendo Poder deslizarte también Por el agua Con tu bici roto ¿No crees? Pues sí, estaría muy bien Podríamos acceder a más A más rides y eso Pues permíteme que lo haga realidad Voy a acoplarte por tu cara bonita A las piezas que necesitas Para poder navegar Oh yeah Gimme, gimme, gimme Dámelo Combinada con el Pokémon Rotor Esta bicicleta Te permite usar turbo Y también desplazarte Por encima del agua Oh yeah Equilacua Gracias al modo acuático De la bici rota No podrás desplazarte Por la superficie del agua Como si nada Y para que tengan igualdad De condiciones Llamaremos modo terrestre Al que te permite desplazarte Por tierra firme Ok, let's go Oh, ¿qué es eso? A ver Un segundo voy a guardar Porque creo que allá Hay un Pokémon que no tengo Y ni si lo mato Pues ¿Qué es esto? What the fuck Es un Pulpo cabreado A ver Es nivel 50 Yo creo que podrá aguantar Un chispazo De hecho lo resiste Octopresa Impide huir Ahí tienes un tipo lucha No tiene una muy buena postura Señor A ver What the fuck Se han invertido Los cambios de estadísticas El granizo golpea Tossitri O sea Te ha quedado Que te cambia las estadísticas Es muy troll Para el competitivo Vamos a capturarlo Tengo curiosidad ¿Sabéis si este Pokémon evoluciona? ¿Evoluciona un pulpo cabreado Más grande? Uno Dos Tres Let's go Grab locked Decidme solo si evoluciona En verdad no quiero saber Si evoluciona un tipo A ver Amplificador Es 80 El usuario rastrea la guitarra O sea Rasguea la guitarra O el bajo Para generar enormes vibraciones De intensa revolución Que ataca al objetivo Pero en verdad No pone que paralice Ni nada Es lo mismo Que chispazo Mira Pero vamos a quitarle Puya nociva Porque igualmente Puya nociva No vale de nada Rilabun quiere aprender Mazazo Oh mazazo Es tremendo Mazazo es muy bueno Quita muchísimo Pero el agresor También sufre daño Pero Tío Es mazazo Podemos quitarle Hoja afilada En verdad Vamos a quitarle Hoja afilada Hoja afilada Está bien Pero mazazo Es mazazo En plan Mazazo Destruye a la peña Es una evolución De un pulpo Pequeñito Bocheador Ah Vale Ya volví Dez Que me perditecieron La rusa Siempre Sí claro Nada Nos hemos pasado El El gimnasio Se aventura en tierra firme Para buscar rivales Con los que luchar Es solo lucha Que curioso Que sea solo lucha Para medir su valía Tras terminar el combate Regresa al mar Es curioso Que sea solo lucha Que no sea lucha agua Ni nada de eso A ver Ah y ahora podemos andar Por el agua Aldrich Con la bici Madre mía Hay un capazo De Wildmers Piedra hielo Vale a ver Vamos a ir por el otro lado A ver si Que no nos hayamos Perdido nada No por aquí No parece haber mucho What the fuck Que es eso Oh es el Mantine El El tipo bebé De Mantine No recuerdo Como se llama La verdad Un revivir máximo Va a venir bien A ver Que hay por aquí Hay un entrenador Oh Me ha pillado Golpear el punto débil De rival Con un ataque certero Es el secreto Para la victoria Oh Grapoloc O como sea Ese Está serio Sus evoluciones Supuestamente no evoluciona Es la última evolución El Grapoloc Por desgracia Vaya andar con una bici Por el agua Que futuro es ese Pues Futuro Pokémon Por lo visto No tiene que ser muy sano Caerse en esa agua Mantique Es verdad Mantique se llamaba Vale Grapoloc Vas a probar El amplificador Que te parece Así vemos la animación Bimba Uff Casi lo guansotea Y eso que no es Super efectivo Ni nada Demolición No me hace nada Tío Soy tipo veneno Veneno Resiste En lucha Amplificador You did Dominar 4 movimientos No debería estar Tan complicado Pobre hombre Hemos encontrado Cinturón negro A ver Tres buceo Vol Sería una playa Todo lo que quieras Pero hace un frío Que pela ¿Qué esperabais? Se está nevando Oh Me cago en Nos hemos metido Con un Wildmare El Tox No evoluciona más No tío Por desgracia Oh no quería Envenenarlo Maldita sea Estaría guay Que tuviera una tercera Evolución Pero no Es solo de dos Evoluciones En verdad Ahora que lo estoy pensando Tenemos Tóxico Y tenemos Golpe Carga tóxica Que quita el doble Si está envenenado Vamos a comprobarlo Absoluta destrucción Y mirad que es un Wildmare O sea Es un combazo Eso eh Te lleva dos turnos Pero es Es un Vamos ¿Por qué está envenenado En un iceberg? No lo sé Vaya En bikini En un lugar lleno de frío Ese hombre No tiene huevos Ya del frío No me había dado cuenta De que era Justamente Carga tóxica Vamos a acampar Porque Así también le metemos Buffos a los Pokémon Y tal Y vemos que nuevos Curries podemos hacer Y ya curamos Al otro A ver Cómo era para acampar Era El X X Cocinar ¿Veis? Compré ingredientes Por Por vatios Estos dos Ya los hemos hecho Así que vamos a hacer pasta Y le vamos a poner ¿Sabéis qué? Vamos a poner un montón De estas Ala Yolo Diez de estas Boom ¿Desde cuándo se puede acampar? Pues yo he empezado a usarlo Hace poco Te cura a los Pokémon Y les da buffos Ostras Por lo visto Acampar aquí está difícil No se enciende el fuego No se enciende el fuego No se enciende el fuego Porque hace frío Vaya tela No lo sabía Removemos Sin Pasarnos de rápido Porque si no Se cae Y ahora le ponemos el corazón Let's go Boom What the fuck Esto no había pasado antes Están todos cantando Curry picante con pasta Let's go Ah si es que soy una bestia Como les gusta Como les gusta O solo bronce Venga ya Tus Pokémon han recuperado PS Y sus problemas de estado Se han curado Tus Pokémon han recibido puntos de experiencia Y ahora te llevas mejor Con Torsit Y compañía ¿De quién era el corazón? Dez Pues no sé Alguno que habremos arrancado Por ahí Desde el principio puedes Cuando llegas a la zona salvaje No lo sabía Es en plan No tenía ni idea De que se podía desde el principio Yo empecé a usarlo hace poco Pensaba que era algo Que solo podías hacer Cuando estabas en una tienda de campaña Machaca el joystick La cabos Es mi especialidad Tengo años de experiencia En machacar el joystick Vas a ver la fuerza De alguien que ha entrenado Dura sus Pokémon Tú vas a ver Un combo de veneno Que te vas a cagar Aunque probablemente Un amplificador lo mate Ahora vamos a ver Uff Casi Oh no Contra tanque no Menos mal que ha fallado Madre mía ¿Cuál ostión Nos íbamos a comer? Si funciona Ese contraataque Amplificador mola Sí Amplificador está guay La verdad Vamos Wayne Quiere aprender derribo Bueno creo que lleva azote Mejor derribo que azote Pero es que también le hace daño Al agresor Así que Ah venga Vamos a quitarse por azote Igualmente no estamos usándolo mucho El azote Lo tengo por Para capturar Pokémon Y cosas así Venga let's go ¿Qué me vas a lanzar? Al otro Venga lánzalo Venga Pero esta vez No Esta vez te voy a hacer El combo del veneno Porque no quiero comerme Un contraataque Va a ser tóxico Y una vez estés envenenado Carga Corpulencia Vale Estupendo Vas a morir Me la suda tu corpulencia Esto va a ser un ataque de 120 de daño Por lo menos No sé cuánto tiene de base La carga venenosa La carga nociva Pero va a ser muchísimo A ver Vamos a ver Carga tóxica Tiene 65 Es un ataque de 130 De daño Cuando está envenenado Boom Saca la Oh Lo ha Sobrevivido Y Contratada con un crítico Si señor Tiene huevos Este tal Troth A ver Va a morir Por el veneno Igual Pero que haya sobrevivido Ese ataque Es impresionante Me agrada que no quitases A totricity Ya que mola Un huevo Su diseño Si estoy de acuerdo Es que me encanta El pokémon Lo que pasa Que es eso No cumple una buena función En Dentro de mi equipo Pero me encanta El pokémon Me encanta el diseño Me encanta Su tipo Vaya paliza Todavía tengo que mejorar mucho De hecho De hecho Me pasé el pokémon uranio Que si no lo conocéis Es como un mod De De pokémon Podéis jugarlo gratuitamente En el pc O lo podéis descargar De cualquier lado Básicamente Y está Súper bien Y había un pokémon Que fue mi favorito Yo creo Del pokémon uranio Y era De la misma tipología Eléctrico Eléctrico veneno Era como una babosa Una Una mezcla Entre un cien pies Y una babosa Estaba chulísimo Era brutal Al parecer Puedes pedirle Que cambie el color De tu tienda Incluso evalúe Tu currydex Ah vale Ya sé Quien me está hablando Pues Me encantaba Ese pokémon Del pokémon uranio Era como una babosa Que evolucionaba Como una babosa Más grande Rollo cien pies Estaba brutal Chulísimo Y Oh Ese pokémon Creo que es nuevo Ahora vamos a guardar Y encima Llevaba No me suena Este pokémon La verdad Vamos a darle Un chispazo Oh Mala idea No pasa nada Se reinicia Rápidamente Muerte Molaría Poder pintar A los pokémon Ya ves Sabes que Tostricity Tiene dos colores Dependiendo Bergimite Es de la sexta Ah es verdad Evoluciona Avalur Verdad Si Avalur Exactamente Bueno vamos a capturarlo Ya que hemos reiniciado Voy a hacer una YOLOBALL Llevamos tiempo Sin hacer una Es el momento YOLOBALL Oye Dex me compro el pokémon espada Si me compro el pokémon espada Puedo jugar contigo Igual Si da igual el que te compres De hecho si te compras el espada Viene mejor Porque así podemos intercambiar Los exclusivos Creo que es la versión pequeña Del pokémon grande Que tenía la rusa Si Exactamente Lo que pasa es Recordaba a Avalur Pero no recordaba Su versión pequeña Creo que el pokémon ese nuevo Es la evolución Del que era como un helado No el que era como un helado Es Vanillite Ese si lo conozco Vive en las regiones Sumamente frías Se aferra al lomo De los Avalur Congelados Congelando sus propias Extremidades Vale Let's go A la caja A pudrirte en la caja Mira hay un barbarkley Ahí pero Es que ya tenemos Uh Ese es el pulpo pequeño ¿Verdad boxeador? Vamos a capturarlo Venga Segunda Yoloball del día Clobopus Yoloball number two Que turbia la descripción Pues ya ve Yoloball funciona Por supuesto Está patentado por mi ¿Veis? Yoloball Para ahí calentarte la cabeza Cuando puedes hacer Simplemente la Yoloball Si esta ingencia es similar A la de un niño De tres años Oh pobrecillo Sus tentáculos Se desprenden a menudo Pero ni se inmuta Ya que se regeneran solos Es un Pokémon chulo Es un Pokémon chulo La verdad A ver Por aquí no hemos pasado ¿Verdad? No me suena por lo menos Oh What the fuck Wildmer tío No quiero un Wildmer No lo quiero Déjame en paz Wildmer Deja de seguirme Allá donde voy Eres un acosador Oye No llevamos de Tipo lucho Deberíamos de llevar uno Lo sé Lo sé I know Pero no hay ninguno Que me haya cuajado todavía Ah vale Ya sé donde estamos Vale Esto es el otro lado Es el otro camino Cuidado con los Wildmer Que me asaltan Vamos a pelear con ella Tanto en la pesca Como en los combates La competitividad Entre tipos es fundamental No sé cómo funciona Eso en la pesca Pero vale Sí Te encontraste Con un Cid aún Sí Me he encontrado Con varios Quillfish Quillfish era tipo hielo ¿Verdad? Creo recordar Si sacamos a Dreadnought Lo va a tener más fácil Era agua hielo Creo Quillfish Miren un globo O venga ya El granizo Y el veneno Ahora Pobre Dreadnought Esto por lo que le has hecho A mi Dreadnought Cabrito Pero no No es tipo hielo Pensaba que era hielo Tiene pinta De que va a ser veneno Es el único tipo Que se repite Es el veneno Y el que Sobraría es Hunter Pero me parece que Death No lo saca ni de coña Pues toca acampar otra vez Pues ya ves No, a ver Antes de cambiar al Hunter Por el que se repite Porque se repite Es el veneno Quito a Toxtricity Aunque me duela Hunter es mi nene Tiene que estar Vamos a tener que cambiar A Dreadnought Pobrecito está Sufriendo mucho Vamos a sacar a Pimikyu Y así vamos a llegar A Toxtricity Porque igualmente El tipo eléctrico Que sería el que Perdiéramos Lo estamos usando Para matar tipo agua Y tipo volador Tenemos tipo roca Con Dreadnought Que mata al volador Tenemos tipo Tipo planta Que mata al agua En verdad El eléctrico No lo necesitamos Y el veneno Se repite por Hunter Necesitamos un ataque Mejor de tipo agua Estoy de acuerdo Solo tenemos pistola agua Estaría bien Tener cascada O algo así A ver Imagino que no tardará En aprender un ataque físico De agua Dreadnought Aprendió hace poco Bueno hace poco Lo último que aprendió Creo que fue Tumba rocas Así que Cuando mis Pokémon pierden Siento como que Una espinita se me clava En el corazón Oh pobre mujer Nada Campemos de nuevo Esta vez lo voy a hacer Pero vamos De 10 Ahora no quiero los juguetes Quiero cocinar A ver Hemos hecho pasta Ahora vamos a hacer frituras Y vamos a ponerle 10 vallas aranja Ala Boom Voy a machacarla Como si no hubiera un mañana Let's go Chicos Hacedlo conmigo Dadme vuestra fuerza Me duele el dedo Ya Oh le he echado el corazón Muy pronto Maldita sea Estaba haciendo lo demás Super bien Le he echado el corazón Demasiado pronto Que win La tortuga Prende Y dolaríete Al 48 Ah pues le queda nada Y para estas situaciones Es necesario un tipo fuego Estoy de acuerdo Pero igualmente El tipo fuego Que llamamos antes Era fuego y bicho O sea que Nos habrían petado el ano Igual con un tipo hielo Al ser bicho Oh mirad Sale un aura En lo de pesca Esto es la primera vez Que nos pasa Vamos Yolo Voy a guardar De hecho A ver que sale Ostras un Wildmare Wildmare con aura Esto va a estar interesante No debiéramos de hacerle un chispazo No queremos matarlo Que debiéramos de hacer Que debiéramos de hacer Vamos a sacar a Dreadno Y vamos a ver Cuanto le quita Un tumbarrocas No debería quitarle mucho Yolo Ball Porque todas las comidas Son curry con algo No lo sé Es como la comida De este juego Venga chicos Vamos a confiar en la Yolo Ball No creo que se coja Porque estos que llevan el aura Son unos cabritos Uno Dos Ah no se coge Este va a hacer falta Va a hacer falta Debilitarlo un poco Encima tiene descanso ¿Sabéis que os digo? Cuando están durmiendo Tienen más probabilidades Ya ha dado dos movimientos A ver Creo que descanso Se despierta en el segundo turno Así que vamos a Hacerle un tumbarrocas Y luego Yolo Ball Oh no Uff He visto que lo mataba Me he acojonado Me he acojonado Es mujer Ya pero es por los vatios No voy a usarlo Y aparte Creo que tiene buenas Buenos CV Si los coges con aura Así que luego A la hora de hacer huevos Si quiero un Kilmer macho Competitivo Esta señorita Va a venir ¿What? Solo ha dado ¿Lo habéis visto? Solo ha hecho Un movimiento Y se ha capturado ¿What the fuck? Oh eso puede que me haya pasado Alguna vez antes También en los anteriores juegos De que se capturen Directamente Cuando trago una gran cantidad De agua marina Se hincha hasta aparecer Una pelota Necesito una tonelada De alimento al día Ostras pues hay unos cuantos De estos eh No se cuantas toneladas De comida se pueden estar comiendo Doscientos y pico vatios Vale Let's go A ver Protector Oh esto es para evolucionar A Riferior Como burreamos al pulpo Contempla estos músculos Están entrenados Tras kilómetros Y kilómetros de nado Esa señora Va a tener una cita Con un dito Exactamente Captura crítica Eso es Eso es Una captura crítica Muy bien Cloyster Trágate este amplificador Oh venga ya No pasa nada Te vas a tragar uno Antes o después Porque sé que eres lento Cloyster Te he llevado mucho tiempo En mi equipo Sé que eres lento Mi amplificador Pega primero O sea no es que el ataque Pegue primero Pero mi Pokémon Va a pegar primero Porque Cloyster Es muy lento A ver Tiene unas buenas defensas Y un buen ataque especial Pero es lento Voy a nadar hasta el horizonte Para olvidar esta humillación Venga si Fortaleces esos músculos Todavía es un poquito más Está todo lleno de pulpos De pulpos agresivos Oh mirad Habéis visto a Remorite Ha salido un Remorite Por ahí también Ahora que estoy cansada ¿Qué te parece Echar un combate? Vamos Me parece bien Estupendo ¡Qué músculos! Dice Aldrich Es lo que ha dicho él Yo es por no quitarle la ilusión Al pobre hombre El chispazo Con un chispazo Adiós Remorite Va a sacar Se va a comer un chispazo Igualmente Debs Todavía no se ha atrapado Ningún tipo de dragón Teníamos a Noivern Teníamos a Noivern Pero como evolucionaba Super Ultra Mega Tarde Pues nos lo quitamos A Noivern No A NoiVat Perdón Soy una sirena Que anhela volver al mar Oye pues ahí lo tienes Está un poco frío Pero ahí está el mar Vamos a sacudir Este árbol de vallas Oh maldita sea Me he probado demasiado Castor obeso En verdad creo que El castor obeso No lo tengo Tengo la evolución de antes Pero no el castor obeso O sea es que te digo Yoloball A ver si se coge Uno Dos Tres Ala pues ya está Ya tenemos al castor obeso Me voy a mutearme un segundo Pero vamos a seguir Vale me muteo Nada Cinco segundos Diez Yoloball ¡Gracias! Ya estoy chicos He terminado de calentar, es hora de darlo todo en combate ¡Gankeo! Pues ya ves Pero la mayoría del tipo de hadas no son de tener mucha vida No sé yo, hay algunos duros duros Clefable, por ejemplo Clefable es difícil de matar, que te cagas ¿Por qué gritas? Tengo audífonos, lo siento No era mi intención gritar A ver, vamos a ver Wishiwashi creo que es tipo agua Normal y corriente, así que Este Pokémon se veía muchísimo en el sol y en luna La verdad es una bestia estadísticamente Tiene unas estadísticas tremendas ese Wishiwashi ¿Va a sacar a Wailord? Venga, saca a Wailord Gracias a todos los hermanos Creo que sí. Es que recuerdo que antes era normal, pero como hicieron ese cambio de tantos tipos normales a Hada, probablemente sea Hada. Y creo que Blissey es de los que más vida tiene de todo el juego, en plan de todos los Pokémon. Creo que tanto mis Pokémon como yo nos hemos pasado calentando y estamos agotados. Claro, claro, excusas. No, Chansey es normal puro, ¿veis? A mí me sonaba que era normal. Y Blissey también es normal, ¿verdad? La evolución. Avalancha, ¡uh! Me gusta Avalancha. Fuck yeah. A ver, vamos a ver qué hay por aquí arriba. A ver si es que hay algo. Señor Pulpo, respétame. Bien. Ah, vale. Aquí volvemos a este sitio. Pues entonces ya podemos pasar por aquí. Bien. Adiós, señor Pulpo, ¿no puedes pillarme? Hemos llegado a la orilla, yo creo. Estoy haciendo un experimento. Quiero ver hasta dónde soy capaz de nadar con mi Toxapex. La evolución también. Vale, gracias, Oraka. Death, no cambies a todo. Tree City que está ayudando mucho. Hombre, está ayudando mucho, pero en verdad esto lo podría estar haciendo también el gorila. Lo mismo que está haciendo él lo podría hacer el gorila. Pero sí es verdad que lo voy a echar en falta cuando lo cambie. Le estoy cogiendo cariño, por así decirlo. Yo no me acuerdo cuál es Janshi. ¿Es este canal de Discord? No, de momento no. Puede que sí. Cambia lanzarrocas por Avalancha. Es tumbarrocas. Creo que tiene más o menos el mismo ataque y Avalancha tiene menos precisión. El Pokémon que está con la enfermera en el anime. Exacto. Toxapex lo usé un montonazo en el anterior juego. Fue mi tipo agua y veneno. Eso sí que es una tanqueta. Eso dura. Madre mía lo que dura. Encima aprende recuperación. Aprende reserva. Es una bestia Toxapex. Tengo que aprovechar mejor las fortalezas de mis Pokémon de tipo agua. En verdad Toxapex solo le pega el rayo y el tierra. Y esta no tiene más. Y no tiene por cuatro. Es una bestia parda Toxapex. Estoy deseando empezar a hacer los vídeos del competitivo. Para enseñaros todos estos Pokémon que son joyas ocultas. En serio, porque Toxapex es alucinante.